El licenciado era señalado como el presunto líder del cártel de Sinaloa México, esta mañana autoridades de la PGR hicieron pública la captura de Damaso López, mejor conocido como el licenciado, quien ha sido señalado como uno de los supuestos líderes del cártel de Sinaloa. La misma procuraduría dio a conocer este hecho a través de su cuenta oficial de Twitter. De acuerdo a Aristegui Noticias, Damaso fue capturado por elementos del ejército y de la PGR en la colonia Ansures, de la Ciudad de México. Noticieros Televisa agregan que se encontraba acompañado de una mujer y que fue una captura pacífica, pues no fue necesario utilizar un solo disparo.